Bueno, pero eso es como lo pateó. No, tiene que romperle el arco. Huracán es un club... No, pero para, uno hace una cosa, digo. Huracán es un club. Está bien, pero el tipo jugó en Borussia Dortmund. No importa, no importa. No le diera nada. Pero digo, justo tu primer... ¿Sabés a qué me hizo acordar? Un penal que pidió Mouch en San Lorenzo a final del año pasado y lo falló. Cuando el jugador piensa más en él que en el equipo. Yo sé que Barrios es un jugador consagrado, jugó Mundial con Paraguay, lo que vos quieras. Ahora, Chigampa la venía metiendo. ¿Para qué? No, pero ahora es difícil, Barrios. El lunes es difícil. Doty, Tevez. Yo sé lo de Barrios también. Tevez con la historia que tiene en Boca cede la pelota cuando no siente confianza. ¿Y vos qué le decís que está bien? No, no, pero es valorable de Tevez eso. Vos, perdóname, que era un cagón. No, yo no decía eso. Pero perdón, acá estábamos diciendo que él no tenía confianza y él tenía la confianza. Claro, lo erró. Pateó con GNC fue esto. Bueno, después... No le dio la nafta. No le dio la nafta. No, no es que lo pidió Walter Pérez el penal. Lo pidió Luca Barrios, que es el 9. Figura, que hoy es suplente, pero es la figura del equipo. Yo no critico que haya pateado Barrios. Yo critico cómo lo pateó. Bueno, eso es otra cosa. Es otra cosa. Porque como dijo el turco en la conferencia, penales cerró Messi, cerró... Claro, no, no, no. Mirá, yo fui a ver con Cande Barcelona-Chelsea. Messi tuvo un penal, le pegó el traveseano y quedó afuera con... Nunca recordás un platense-Temperley. Sí, recuerdo un montón. Ah, pero de penales. Recuerdo el platense-Temperley que ascendió Platense 2 a 0 en el 85. El último ascendió Temperley en Cancha de Tremperley. No me vengas porque me acuerdo todo. Abrazo, Diego. Abrazo. Gracias. Te digo una cosa. No te voy a permitir más algo, Arendto. ¿A mí? Sí. Hay algo que no te va a permitir más. Porque te volví a agarrar infragante. Me queda poco, me queda poco, ¿no? Te volví... No, no, no. Te queda todo el tiempo que quieras. Pero hay una crítica que no te va a permitir más. Vos tenés crédito también, como el turco en Huracán, acá en Fútbol 910. No, pero yo no he perdido este partido, ¿eh? Pero, te digo esto... No, para, 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 no. Pero no te voy a permitir... Eso es decir amallada. No te voy a permitir... Amallada. ...que le digas al Faro... ¡Ganá, Alfaro! ¡Ganá que compraste jugadores! ¡Ganá! ¿Por qué? ¿Por Guardiola? Pará, dejemos terminar. 45 opciones de gol tuvo Guardiola contra el Tottenham. Alfaro, Alfaro, salí campeón. Salí campeón que te reforzaste para ser campeón. ¿Qué mentiras? Y a Guardiola, que gastó 820 millones, viniste a Gilmero y le dijiste... Pepio espectáculo. Yo lo dije yo. La palabra espectáculo la pusiste vos. No, dijiste vos. Yo dije... Pepio espectáculo. Yo dije... Y gastó 820 palos. Yo dije... ¡Pareto! Ponete de acuerdo, hermano. Puedo... Ponete de acuerdo. Puedo argumentar... Que no podés argumentar lo inargumentable. Es inargumentable. Yo quiero ganar, pero si tengo que perder, prefiero perder como perdió el City el otro día y no el Atlético de Madrid, que no pisó el área de la Juve. No, pero para, no metas al Atlético de Madrid. Solo pisó el área el día anterior cuando reconoció el campo de la Juventus. No pisó el área. No lo metas al Cholo. Estamos hablando del Boca, Alfaro y el City de Guardiola. No le decís a Guardiola, fracasado. Pepio, gastaste 820 palos, fracasado y no salí campeón. Como sí le dice Alfaro. Alfaro, gastaste 45 palos, trajeron 6 jugadores. Ganá la Copa, Alfaro. Ganá el River. Ganá el Atlético de Tucumán. Ganá la Copa de la Superliga. Burro. No, yo no lo digo yo. No, a Burro no. Y a Pep no le decís. 820 palos, Pep, salí campeón. No, Pep tiene una culpa. Horrible. Pep defendió mal. Pep perdió por dos errores individuales. Yo prefiero perder esa forma que la otra. Pero no te veo igual de sanguíneo con uno que el otro. Yo no te veo igual de sanguíneo. Cuando el otro gastó 200 veces más. Yo no te veo igual de sanguíneo. Pero ¿por qué no le pedís a la gerenta y si le pedís a... Porque si comparás a Alfaro... Te encantó mi... No, no me encantó. No tiene nada que ver. Te encantó mi analogía con la... San Lorenzo de la limpieza. 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 Anda, Continelli Lamens. Habría que averiguar si paga los sueldos o no. Continelli, que es empresario. Y Lamens, que quiere ser el jefe de gobierno de la ciudad. Y se hubiese quedado con Rojas. Y Boca va por la cunida. Boca va por la cunida. Si hubiese quedado un pibe de la sub-20. No, está bien. O si hubiese quedado con los pibes del Pampa que la rompen. Moyano Argentino, Bertename en Patronato. Están emparentadas. Y me detrás a Torres, Rentería y Salazar. No, no, no. Están emparentadas las economías de Boca y Salazar. Tienes razón vos. Lo que pasa es que... No, pero acime que San Lorenzo es la señora que hace la limpieza. Vos abocan el peano. Pero ¿cómo explica lo de Alfaro en Huracán entonces? No, un campañón. Y bueno, y entonces... ¿Por qué le decís que lo horrible le juega mal? ¿Qué tiene que ver el huracán con Salo con Boca? No, estás hablando de Alfaro con Boca y Alfaro con Huracán. Al faro lo metió el señor Pazman. Yo te pongo cualquier ejemplo. Lo que digo es que la bala de Alfaro en Boca, como la bala de Gallardo, tiene que ser más alta que la de otros. Porque los presupuestos son mayores. ¿Y qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver la plata en el fútbol? ¿Cómo lo va a tener que ver? ¿Cómo se le va a pedir Huesca en Inglaterra? Más acá en Argentina. Un momento, un momento, un momento. Gracias a Juanjo Buscalia, como siempre los colegas escuchando. No era un ascenso lo de Platense de Temperley. Era un desempate para no descender. Desempate, claro. Tenés razón. Gracias a... Tú, señor. Lo que digo yo, Temperley ha ascendido, Juanjo. Sí, sí, no. El mío, el mío de 1985. Y espera que Martínez Martínez. ¿Habrá pasado algo con el profesor? Martínez. ¿Que manda un mensaje? Crack Martínez. ¿Habrá pasado... Crack, ¿no? No quiere algún. ¿Habrá pasado algo con el profe? ¿Habrá que nos manda un mensaje ahora? Pareto, panqueque. Panqueque. La gente piensa... Por lo de Alfaro. Por lo de Alfaro. Alfaro le decía... ¡Eh, comprate ocho jugadores, banca, Alfaro! ¡Sale campeón, Alfaro! ¡Ganá 5 a 0, Alfaro! Tenés que ganar la Copa Argentina, Copa Superliga, Superliga, Copa Libertadores y todo. Pep gastó 820. No, bueno, pero creamos 45 situaciones de gol. Tengo ese espectáculo. Me gusta perder así. Es que sos un panqueque, hermano. Se dan cuenta todo. Hoy me doy cuenta que es uno de los pocos tipos independientes que pone una foto de traba con la cabeza. Nunca está bochilista. Un la cabeza de él contra la pelota. Ahí está. Ahí está la aplicación de Mati Martín. Pero... Se le cuenta que sos un panqueque, hermano. Te agarré. Te agarré. Sí, dale. No, Toti, está mal opinar con la etiqueta puesta. No, a vos te decítenlo. No, vos etiquetás. Vos decítenlo. Como Alfaro no te gusta su ideología criticás. Y todo lo que tiene que ver con Milano tiene pedazo. Yo te digo una cosa. Si el partido... Si el partido... Si estos tres clásicos... Si estos tres clásicos que jugaron desde enero a hoy, Huracán y San Lorenzo, San Lorenzo Huracán, los hubiesen dirigido Caruso Lombardi y Alfaro... A la hoguera. Para esto le pedía hoy... ¿Cómo se llama el de la asociación de técnicos? A... Le pedía que le retire el carnet. Ahora, como somos Mamed y Albirón, Daniel te dice, bueno, están mejorando... Jorge se tiene que cuidar, porque con lo que tiene ahora... Vos decís amigo mío. Debe jugar distinto. Ponéle el audio. Tiene que cuidarse un poquito. San Lorenzo pura espantoso. Ponéselo el audio. No, no, no. Justificaba con Balazone... No se escuta. Que ahora se tiene que cuidar. Tiene razón Dani Pava. El resultado de esta ultranza y Spava no escucha, oye. Escucha lo que se le canta. Lo primero que dice San Lorenzo es un espanto. Dijiste, ¿San Lorenzo no puede negar que soy Pava? Tiene razón Fava. Tiene que cuidarse. No, no se puede. Soy Salim de Héctor y soy Prototti. Lo que pasa es que vos le pedís al Faro que cambie la manera de dirigir porque está en Boca. Porque no le pido a Bacachese. O eso fue... Vos le pedís a Bacachese. ¿Por qué no lo lleva a Bacachese a Boca? Está bien va a Bacachese a Boca. Lo que digo que ahora tiene que ser más alta. No puede ser igual. ¿Por qué? ¿Pero por qué tiene que cambiar al Faro su manera de dirigir? Porque está en Boca. Si Boca contrata al Faro, al Faro dirigió toda la vida igual. ¿Por qué tiene que cambiar en Boca? Le pedí que cambie. ¿Cómo que no? Yo te digo que la vara tiene que ser alta. ¿Pero qué vara? Al Faro... Boca contrata a un entrenador. A ver, la reflexión de Barreto es así. Alfaro, ¿cuánto gastó Alfaro? ¿10 millones de dólares? Al Faro gastó 10 millones de dólares en Boca? Porque la verdad gastó 6 en Lisandro López. Marcos Díaz. Marcos Díaz. ¿Qué más trajo ahora? Marcones. Bueno, vale que has gastado 20 palos. Al Faro, ¿ganaste 20 palos o tenés que ganar todo? No, no, pará, pará. ¿Marcones? ¿Pero qué es de Marcones? ¿Para qué? Marcones, Campuzano. Y tiene a Sara, tenía a Pavón, tiene a Benedetto. Al Faro, ¿gastaste 20 palos o tenés que ganar todo? Pep, ¿gastaste 820? Sos divino, Pep. No, pero yo no me dijeron. Creamos 10 situaciones de gol, Pep. Nos robó el bar. Poch juega como nosotros. La verdad que sos el técnico que revoluciona el fútbol. No te puedo entender. Perdónenme lo tipo bien. No te puedo entender. No te puedo entender. Y en el norte detesto eso de Poch, Cheto. Yo soy Andy. ¿Qué es Poch? Y así le dicen. ¿Quién es Poch? Así le dicen Poch. Pochettino ganó de pedo. Perdóname que te diga así. De pedo ganó Pochettino. Y Guardiola lo defendió mal. No metió de pedo. No metió de pedo. Metió 4 goles. ¿Te parece que meter 4 goles es ganar de pedo? ¿Vos qué estás con las estadísticas? ¿Cuántos títulos ganó Guardiola? 25. No, 35. Fijate bien que estás equivocado. No, no, 25. Ah, bueno, fueron pocos. Perdón, fueron menos. ¿Y Al Faro? No, pero ¿cómo vas a comparar? ¿Cómo vas a comparar Al Faro y Al Faro? Pero si vos decís que lo de la mano es lo mismo. Cuando yo te pongo la mano, te decís que no. ¿Puedes comparar Europa con Al Faro? Pero ahí sí. Para él no Guardiola acá y te lo comparo. ¿Pero cuánto ganó Al Faro? Para él no Guardiola dirigirá acá y te lo comparo. Dale a Almirón los jugadores que tiene boca y te lo comparo. Por favor. Dale a vos a Almirón los jugadores que tiene boca y yo te lo comparo. ¿Por qué se quedó Almirón? ¿Por qué voy a decir que a Almirón le prometieron jugadores? ¿Por qué no se fue? ¿Por qué no renunció? Dale a Almirón los jugadores que tiene boca y te lo comparo. ¿Por qué quiere laburar? No. ¿Cómo? Porque quiere laburar. ¿Quiere laburar? Obvio. Que está primero en las zonas de compas. Se la banca y se quiere laburar. ¿Qué se la banca? ¿Qué te hablo de yo? Se le trajo a los jugadores que no querían si trajo medio equipo de Atlético Nacional. Almirón se la banca. Yo soy el que está diciendo. Se trajo medio equipo de Atlético Nacional. Almirón no criticó ni a Lames de Tinelli. Lo criticó yo a Lames de Tinelli. Todos jugadores que no sabían se iban a rendir. La pregunta que te hago. ¿Cuántos titulos ganó Guardiola? Yo te dije. ¿25? ¿Y Alfaro? ¿Pero acá no estamos discutiendo quién salió más bien? O sea, la comparación es el número que busquen. ¿Qué es eso? Paró un minuto. Obvio. Ya sabemos que es el primer resultadista de ultranza. Eso quedó claro ya en los tres años de programa que tenemos. Ahora, acá no estamos comparando, Dani. Tratá de seguirme. Si no, viste, yo te planteo una cosa y vos salís con otra. No estamos planteando cuántos campeonatos ganó una cosa. Lo que estamos planteando es que vos... ¿Hablas de juego ahora? No, no, no. A uno que compra le exigís. Y a otro que compra diez veces más no le exigís. Esa es tu contradicción. Pero vos le exigís lo mismo a Agustín Mila que la... A la señora que limpia te pregunto. Pero termina con ese ejemplo escúspido. Es lo mismo, es lo mismo. Es lo mismo. Las varas. Las varas. Pero Guardiola no es la tía que limpia. Guardiola es Agustín Mila. A él le tiene que pedir. Y vos no le exigís acá al mierda. Yo le exigís. No, Pep. La verdad me gusta perder así. No, no. Si tengo que perder, me quiero perder así. Yo quiero ganar. Atacando. Vos olvidás la primera parte. Me encantó, Pep. Me encantó. A vos te encanta esa parte. Así dijiste. Esa parte talibanesca te encanta a vos. No le gusta ganar esa estupidez gigante. A vos no le gusta ganar. Sin argumentos. Que la tira porque... Vos dijiste que te gustaba perder así. Porque la idea es gratis. Que le querías perder así. Lo dijiste vos. Lo dijiste yo. Lo que dijiste. Todos jugamos para ganar. Ahora, si voy a perder, quiero atacar todo el tiempo y prefiero perder como guardero y no como lo dijiste, Pep, pero el miércoles, al técnico que ató 820 palos, no le hiciste una crítica. Sí que le hice crítica. No le dijiste, Pep, ¿cómo ganaste 820 palos, Pep? No lo dijiste. 80 palos en Laporte que perdió dos pelotas. No, no, no. Imagina que yo ni a Alonso pierde las dos pelotas en la final de Libertadores con el palo. No, no, no. Lo destruís. Vos sabés que no. Lo destruís. No lo dice con ese tono. Y a Pep lo cubriste. A ató 80 palos en Laporte y lo cubriste. Y dijiste, no, a mí me gusta perder así porque atacamos. No, eso estás. Y la filosofía del fútbol. Estás mimetizando sin argumentos a algo que dije yo. Y te digo, para pegar la Pep ya estuviste vos. Vos hiciste una editorial en contra de Agüero y de Pep porque vos, los jugadores que juegan bien te joden, te rompen las pelotas. No, no, me jode que juegue siempre más en la selección. Pero para qué está Monetti, vuelvo con Dani Fava en la cancha de Huracán. Dani, querido. Es una picardía, interrumpir esta charla de acusaciones y agravios para que... Pero ya interrumpiste, así que vamos, dale. Sí, no era mi intención. Bueno, yo avisé que... No pasa nada, no pasa nada. ...porque era mejor escucharlo a ustedes, pero bueno, vamos a escuchar a Monetti. No, eso, eso...